Hola, ¿cómo están chavos? Mi nombre es Mario González y esto es Ernest Games y bueno, pues el día de hoy en este video vamos a hablar de algo muy interesante que pues esto ya lo tenía pensado hace mucho tiempo. Vamos a hacer un Patreon, pero sin necesidad de ser un Patreon porque pues prácticamente no es un Patreon, pero sí es... son unos bonos de guerra, vaya... Los bonos de guerra pues como ustedes sabrán en los países lo utilizaban pues para apoyar a lo que son las naciones en situaciones conflictivas y bélicas. Bueno, en esta ocasión pues les hacemos un llamado a todas esas personas que deseen, y les digo esto es voluntario, que deseen apoyar a la causa, que deseen apoyarnos y que no cuentan con una tarjeta de crédito. Esto normalmente ya lo habíamos hecho algunos meses anterior o hace un año, pero pues mucha gente me decía, oye, Ermex, no tengo una tarjeta de crédito, no puedo pues ayudarte. Bueno, estoy hablando con nuestros amigos de Todito Cash y pues se me ocurrió la idea de pues ofrecerles esto, que son bonos digitales, que son de 20 pesos mexicanos y 90 pesos mexicanos. Estos dos niveles se les va a ofrecer a ustedes de manera pues mensual, entonces para aquellos que deseen, deseen apoyar a la causa, bueno pues para que sepan que solamente son 20 pesos al mes en su primera fase o en la segunda fase es 90 pesos. Son mensuales, son a base de transferencia, eso quiere decir que pues tienes que sacar tu cuenta de Todito Cash y yo te doy mi número de cuenta y ahí haces lo que es la transferencia. Como te digo, no hace falta una tarjeta de crédito, lo puedes hacer directamente en un 7-Eleven, en un Electra o en un comercial mexicana. Cualquier duda o información pues puedes entrar a toditocash.com para que estés entrado de esto. Vamos a crear un grupo de Facebook especial para solamente pues ahora sí que pues que nos apoyen en el cual pues vamos a subir contenido exclusivo. Esto sería como un Patreon pero pues como les digo, mucha gente de ustedes no cuenta con tarjeta de crédito. Después vamos a sacar lo que es un Patreon pero ya para las personas que son de Argentina, de Colombia, de Venezuela, fuera de México. Porque esto, esto es un pues una fase de prueba para ver qué tal les parece. Cada una de las personas que apoyen a esta causa van a recibir un bono digital personalizado. Se los vamos a mandar a su Facebook, a su correo electrónico en el cual ustedes van a poder pues ver ahí que están apoyándonos. Van a recibir también un wallpaper personalizado, van a recibir también contenido adicional y en cuanto a lo que son los sorteos del canal, ustedes van a tener la primicia en cuanto a pues los sorteos. Sí, o sea eso que dice que ustedes pues van a participar con nosotros en los sorteos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno pues esto ustedes van a apoyar a lo que es pues a la renta de servidores. En este caso si necesitamos jugar un juego en específico y necesitamos pagar servidores, bueno pues lo vamos a hacer o el mantenimiento del dominio. Todo esto a mí me gustaría que se fuera para aumentar lo que es la calidad del canal, ya sea para compra de juegos, para lo que es pues pueden pagar recibos. Entonces pues imagínense un recibo por ahí de internet pues no estaría nada mal. Nuestros amigos de Todito Cash nos van a apoyar también, así que no vamos a estar solos. Vamos, nos van a apoyar en este aspecto. Entonces por eso les digo que pues se unan. Si estás interesado, si estás interesado en esto, mándame un mensaje de inbox en nuestra página de Hermes Games en Facebook para que te dé toda la información. Nos mandas un inbox y ahí yo te doy pues el número de cuenta para que pues puedas participar. Y como te digo, pues es sin tarjeta de crédito. Ya nada más dices cuál te gustaría de 20 pesos o de 90 y tu nombre. Eso es algo muy importante. Tu nombre y la cantidad pues va a aparecer en nuestros streams de Twitch. O sea, eso quiere decir que pues te vamos a agradecer. Te vamos a agradecer públicamente y tu nombre o tu nick va a aparecer en nuestros directos o en nuestros videos. Entonces cualquier duda ya saben, estamos aquí para responderles. Nos vemos y recuerda compartir este video. Hasta luego.